Bueno, vamos arriba. Nosotros volvemos en breve con la parte ya del recuento de todo lo que ha acontecido durante este día en nuestra emisión. Tenemos algo más. Bueno, vamos a escuchar a Robinson desde Hermanas Mirabal. Robinson Polanco nos va a dar unas informaciones. Vamos a escucharla. En el distrito municipal de Blanco Arriba, donde ya las personas prácticamente han votado casi la mayoría, ¿verdad, Edwin? ¿Cómo se está desarrollando aquí? En las votaciones de Blanco aquí, mayormente en este centro, estamos titulando que ya hay un 60 o 70% de los votantes. Ya quedarán muy pocos sin votar, pero la votación ha sido exitosa aquí, gracias a Dios. Ok. Este proceso, este primero, este método que ha utilizado la Junta Central Electoral de automatizado, pues, ¿cómo ustedes lo han acogido aquí? Bueno, es un método que es fácil. Incluso para la gente mayor, creíamos que iba a ser más, un poco más difícil, pero gracias a Dios, yo han entendido, le hemos enseñado antes de entrar, pero ha sido exitoso. Ok. Es más rápido y más efectivo. Javier, vamos a conversar también con Javierito, quien es un dirigente de esta zona, para que, Javierito, pues, me diga cómo tú has visto el proceso. Bueno, yo estoy viendo un proceso con mucho ánimo, los ánimos tan cardeados. Se ha votado aquí en un 70% de la población, está en todo el mundo muy positivo. Y la línea de nosotros ha acudido, que es la línea de Gonzalo Castillo, Luis René Canaán, Afif Rizet y Dizomery Paulino, lo que se llama aquí en el distrito de Blanco Arriba. Veo la cosa muy positiva, veo mucha gente, muchas personas que están asistiendo. Ok. Javier, ¿no se ha presentado algún inconveniente aquí? No solamente ha pasado, porque esta es una guerra de... es una guerra de compañeros, una guerra de hermanos, de amigos. Esta es una guerra peledeísta, donde todos somos amigos y estamos llamando a la paz, al amor y a la comprensión. Esto hoy termina, ahorita tenemos que abrazarnos a las 4, a las 5 de la tarde y celebrar con Gonzalo Castillo, Luis René Canaán y mi compañero Afif Rizet. Ok, así están los ánimos en este distrito municipal de Blanco Arriba. Nosotros continuamos llevándoles a ustedes todas las incidencias que puedan ocurrir durante este, pues, de la primaria de partido aquí en esta zona de la provincia de Hermanas Mirabal. Ahora retornamos con ustedes a los estudios. Muchas gracias, Robinson. Gracias por esas informaciones. Bueno, como ustedes han visto, una panorámica de todo como ha ido aconteciendo en las últimas horas, los últimos momentos de estas primarias. Las primarias paso a paso por Telenor. Vámonos a una pausa. Cuando regresemos, vamos a nuestra segunda y última emisión del día para analizar, para comentar, para ver qué ha ocurrido en estas primarias. Tenemos muchas informaciones durante el desarrollo de esa emisión, de esta emisión. Así es que vámonos arriba, vámonos a una pausa y regresamos en breve. Las primarias paso a paso con Telenor.